Crea fama y échate a dormir Sé lo que soy y quién soy Con quien sea eso ya no lo pienso discutir Ya tengo carrera en esto Talento por naturaleza artista Pero no del medio comercial Rapero desconocido Soy quien soy Hip hop real Hip hop crudo Putos Demonios y malditas insanias Son las que escupí Aquí En el pinche micrófono Hagan palomitas En el microondas Que esto apenas empieza con pendejos vendidos Nos vamos a divertir Por la partida de culo que les doy Paradójicamente eso ya nada lo podrá revertir Hip hop crudo Real mexicano represento Chalcos una muerta Oriente de la cual Una vez que entras ya no podrás salir Ya no podrás salir Como la vieja escuela Sigo defendiendo la verdadera escena Por eso Rimas y madrazos Rimas y madrazos Todos los perros días Cuando llego del trabajo Aunque andemos cansados Rimas y madrazos Me vale verga Mijo aquí A todos les doy Rimas crudas Madrazos En todo tu cuerpo En todo tu cuerpo Y en toda tu alma Un bab del bueno Un bab del bueno que te salva El maldito despertador Chaval Aprende a vivir con la dificultad más alta de tu vida No sobrevive la gran mayoría Cuando se encuentra en modo hardcore Hay personas que son tan perezosas Para ayudarse a sí mismas Que prefieren ayudar a los otros